Mamá no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mi no me gusta para nada Para el desayuno jamón con huevo Para el almuerzo arroz con huevo Para la cena ensalada con huevo A mi no me gusta para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos se engordan comiendo huevo Las chicas se engordan comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Yo estoy podrido de tanto huevo Yo tengo pesadillas, me sueño comiendo huevo Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla Mamá no quiero comer más huevo Que huevada, que huevada Que huevada, que huevada Mamá no quiero comer más huevo Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mi no me gusta para nada Para el desayuno jamón con huevo Para el almuerzo arroz con huevo Para la cena ensalada con huevo Para la cena ensalada con huevo A mi no me gusta para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos se engordan comiendo huevo Las chicas se engordan comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Yo estoy podrido de tanto huevo Yo tengo pesadillas, me sueño comiendo huevo Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla Mamá no quiero comer más huevo Mamá no quiero comer más huevo Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mi no me gusta para nada Para el desayuno jamón con huevo Para el almuerzo arroz con huevo Para la cena ensalada con huevo A mi no me gusta para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos se engordan comiendo huevo Las chicas se engordan comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Yo estoy podrido de tanto huevo Yo tengo pesadillas, me sueño comiendo huevo Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla Mamá no quiero comer más huevo Que huevada, que huevada, que huevada Que huevada, que huevada